Eso está dentro del presupuesto, los préstamos que fueron aprobados están dentro del presupuesto, o sea que no son préstamos de endeudamiento que están más allá de lo que se previó a final de 2022 para el 2023. La situación de emergencia en este momento obviamente cambia la circunstancia, la situación, pero en este momento no preveemos que sea un problema fiscal significativo. Yo creo que el tema de la deuda, que es una ocupación del gobierno, tenemos que ir también pensándolo a largo plazo. En este momento es manejable, pero tenemos que resolver, tenemos que reducir el nivel de dependencia que tiene el financiamiento público de la contratación de deuda. ¿Y cómo sería eso? ¿La reforma fiscal? Elevando los recursos fiscales, racionalizando más el gasto público, haciendo lo que tenga más efectividad, y continuar transformando la fiscalidad a más largo plazo. ¿O sea la reforma? ¿Se plantean las reformas fiscales? Bueno, hay una necesidad, el presidente lo ha dicho, el momento en que eso pueda producirse es una decisión de otro nivel. Gracias.